hola qué tal quinto capítulo de la serie de autoproducción autoconsumo en edición bloques de edificios en comunidades de vecinos llevamos ya cinco cuatro anteriores incluso uno más un previo dijéramos recuerdo pues primero cuál es mi plan con sobre todo esto segundo auto convenceros intenté auto convenceros para tirar adelante estos proyectos y también explicar más o menos cómo podemos convencer a los demás después un montón de conceptos modalidades de autoproducción autoconsumo ejemplos claros ejemplos prácticos incluso con alguna orientación de precios y como si el uso diario como sería más o menos el uso diario con una instalación de este tipo que además expliqué cómo se interconectaba todo que era muy sencillo que no había que hacer obras en casa la verdad es que a partir de aquí ya es cosa vuestra de seguir una serie de pasos que nosotros bueno que son energía recomienda y yo creo totalmente de acuerdo y vamos a ver cuáles son estos pasos que bueno en el primer lugar para ya ponernos en serio pues son unas acciones previas que hay que hacer que bueno que ya sabemos que es complicado pues todo esto lo que sea todo lo que se ha tomado una decisión en un grupo vecinal más o menos pequeño ya lo es imaginaos uno bastante grande y sobre todo pues esto las reuniones de escalera que suele ser bastante conflictivo siempre hay rencores etcétera etcétera no y más si se trata de temas entre comillas bastante complejos porque todo esto de las placas solares y cómo funciona pues a mucha gente le puede parecer bastante complejo lo que pasa es que por otro punto por otro lado está claro que todo el mundo le puede interesar desde el punto de vista económico todo el mundo más o menos se ve afectado por la crecida subida de los precios en la luz por lo tanto a ver nos interesa a todos señores también aparte está el tema de pagar la luz de la comunidad que entre todos es muy poco pero bueno es el uso particular en casa y bueno el uso comunitario entonces cada vez vamos a ser todos más conscientes de que esto es necesario hacer algo hacer algo y no pagar y pagar y pagar y ya está bueno pues aquí os voy a hacer unas recomendaciones que comenta somenergia en su guía y esperemos que sean útiles en primer lugar lo que hay que crear es lo que se llama un grupo vecinal promotor es muy difícil que toda una comunidad aunque sea pequeña de golpe sientan la necesidad de poner placas solares va a ser extremadamente difícil pero es muy posible que haya dos o tres personas dentro de la comunidad que desde hace tiempo pues tengan en la cabeza alguna idea hayan oído cosas entonces estén preocupados por sus facturas por bueno también por el tema de las emisiones de co2 y muchas otras cosas y en definitiva que haya un grupo de personas bastante interesadas en esta idea de esta forma se creerá un grupo que va a llevar la iniciativa en cualquier caso se va a proponer que toda la comunidad participe en este grupo de forma abierta y transparente pues dejando por ejemplo una nota en todos los buzones convocando a todas las personas que estén interesadas en esta idea pero lo ideal es que haya pues un grupito de tres a cinco personas que sean los que coordinen todo esto busquen la información prepara la información expliquen al resto y etcétera etcétera y cuáles son los objetivos del grupo promotor bueno pues en primer lugar siempre buscar información después traspasar esta información al resto de los vecinos de forma totalmente transparente sin ocultar información formular propuestas para la asamblea asamblea general de la comunidad actuar de puente entre la administración de fincas y yo la presidencia de la escalera y de alguna forma también ayudar a crear una buena red de relaciones dentro de la vecindad os aseguro que con este mal común que tenemos todos hoy día con él con las facturas tan altas y los cambios y las subidas de precios en la luz pues esta es una buena forma de crear una buena relación dentro de la vecindad os aseguro que teniendo la mayoría placas vais a tener mejor relación y vais a tener unos temas de conversación muy interesantes si conseguís este proyecto bueno y qué folleto podemos poner dentro de los buzones de los vecinos bueno pues en la misma guía que propone bueno que presenta son energía que os dejo en las descripciones siempre os dejo la descripción un enlace a la guía en esta guía podéis descargar un pdf dentro de ese pdf pues hay otros documentos que podéis imprimir y usar para bueno pues para presentar a la comunidad aquí os lo presento es un folleto donde se pregunta ponemos placas solares fotovoltaicas comunitarias por qué cómo funciona y cómo lo hacemos primer encuentro informativo el lugar fecha y hora y a partir de aquí empezamos a hablar bueno más detalles que esto es un ejemplo lo podéis adaptar modificar a vuestro gusto evidentemente porque por un cambio de modelo energético 100% renovable distribuido y en manos de la gente hagamos el salto y produzcamos nuestra propia energía aparte de ser respetuosos con el medio ambiente ahorraremos en la factura de la luz a la gente tiene que ver el tema económico sobre todo cómo funciona se dispone un grupo de placas según se dispone se pone y se pone se instala un grupo de placas solares fotovoltaicas en la cubierta del edificio la energía generada se reparte entre cada vivienda según se establece en el acuerdo de reparto y gracias al mecanismo de compensación que establece la normativa vigente como lo haremos pues vamos a pedir asesoramiento y presupuesto a varias empresas de confianza vamos a aprobar el proyecto que más guste en la asamblea vecinal vamos a definir un reparto un acuerdo de reparto de la energía y también un acuerdo de reparto que será la misma proporción del presupuesto de acuerdo vamos a pedir pues licencia municipal de obra montaje puesta en marcha y legalización y pues a disfrutar de nuestra propia energía comunitaria durante 25 o 30 años esto no quiere decir que no vayamos a pagar nada la factura pero se puede con se puede reducir considerablemente a un 50% a un 60 etcétera etcétera dependiendo de cada uno la parte de energía que quiera y la parte de energía bueno y la parte del presupuesto que tenga que pagar en relación a informar al vecindario está claro que si tanto si se decide crear este grupo vecinal como si no será necesario entender bien algunos conceptos importantes sobre la producción colectiva para explicarlos bien al resto del vecindario que desee participar evidentemente podéis usar muchos recursos hay muchos vídeos ahí yo tengo muchos vídeos ya lo sabéis todos los vídeos anteriores podéis encontrar un montón de vídeos podéis coger la guía que sobre la cual me estoy basando de son energía incluso podría llegar a hacer un vídeo especial muy orientado a este primera primera toma de contacto con con él con los vecinos más adelante lo plantearé si consideráis que tiene sentido o ya vosotros os encargaréis de explicar con todo lujo de detalles al resto de vecinos y cuáles son los temas vamos a explicar bueno pues primero la necesidad de un cambio de modelo energético tanto por temas económicos como medioambientales la autoproducción fotovoltaica que es la autoproducción es lo consumo como es la autoproducción y el autoconsumo en bloques de pisos de forma colectiva el tema es el reparto colectivo de la energía y del posible ahorro también evidentemente se va a repartir y también el reparto del presupuesto los elementos básicos de una instalación fotovoltaica pues que están las placas que hay una estructura que hay un inversor y luego un contador más que no hay que pagar nada por este contador sólo el pago inicial creo recordar y bueno pues eso cuáles son los costes aproximados de toda la instalación que a repartir entre todos los vecinos sale muy bien económicamente sale como la mitad por lo menos de una instalación convencional y encima ahora hay bastantes subvenciones vale y luego ya pues cuáles son los pasos para sacar adelante el proyecto y bien está claro que será necesario exponer explicar las cosas de forma muy sencilla muy amena clara para todos los conceptos de forma que todos los vecinos lo entiendan y puedan facilitar el debate constructivo cosa que a veces es difícil resolver dudas sondear el interés que ellos tienen la predisposición y así poder seguir avanzando pues a los siguientes pasos y bien está claro que una comunidad vecinal pues es un grupo de personas muy diversas que a menudo pues tienen mucha disparidad de opiniones de edades de opiniones de puntos de vista por lo tanto es muy posible que nos encontremos con una situación en la que pues igual hay un grupo vecinal que abrace la idea que esté muy entusiasmado y tenga ganas y esté dispuesto a participar económicamente en el proyecto y haya otro en cambio pues que no le interese la propuesta o no la entienda no quiera entenderla o bueno por antiguos rencores o historias pues no quiera saber nada y no desee participar económicamente y también puede haber personas que quieran participar pero no se lo puedan permitir a nivel económico que nos podemos encontrar de todo tipo de situaciones y casos y bien aunque es muy recomendable pues no es estrictamente necesario que participe todo el mundo la energía generada por la instalación se va a repartir en función de acuerdos que vais a tener que alcanzar en conjunto los participantes y la comunidad de propietarios y no tiene por qué coincidir con la aportación económica de cada participante esto es lo podéis decir vosotros podéis decir si una familia es vulnerable severa sabéis que tienen cuatro hijos que están trabajando como burros y que no llegan al final de mes esa a esa familia le podéis asignar una serie de kilovatios hora a diarios y o un tanto por ciento de la producción y que no paguen nada esto lo podéis decir entre vosotros sin ningún problema entonces bueno lo que sí que debe tenerse en cuenta es que serán necesarias unas mayorías para que el proyecto se apruebe en la comunidad vecinal y todo esto lo veremos más adelante por lo tanto será necesario que se vaya perfilando quién integrará este grupo de personas interesadas en participar en la autoproducción colectiva para más adelante pactar cuál será el porcentaje y el método de reparto de la energía generada en función de los criterios que se establezcan ya sean económicos sociales u otros vale entonces por ejemplo puedes usar el excel que he hecho hace poco que dejaré al final del vídeo para calcular las necesidades que cada vecino tiene unas necesidades mínimas máximas o medias bueno nos dejaré el excel no os dejaré el vídeo y el excel ya sabéis en el vídeo explica cómo conseguirlo y bueno que sepáis que más adelante en breve igual en un par de días pues voy a hacer una versión una nueva versión de este vídeo sobre cómo calcular dimensionar cuáles son las necesidades de cada persona a nivel de placas solares instalación fotovoltaica de potencia necesaria el tema está en que sumando todas estas potencias necesarias de cada vecino y la potencia necesaria por la comunidad que normalmente suele ser pequeña pues sabremos cuál es la potencia necesaria para toda la instalación fotovoltaica que será una instalación grande comparada con una instalación individual de una casa evidentemente y al ser grande y a repartir entre muchos vecinos pues sale mucho mejor a nivel económico que en el caso de una casa individual y aquí lo que se viene a decir es que es muy 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 importante formar un grupo lo más amplio posible de personas que estén a favor y con ganas de participar ya que de esta manera el procedimiento será más sencillo todo será más coherente más consolidado en cuanto a su dimensión comunitaria y al final todos saldremos ganando bueno todos saldréis ganando cuanto más aceptado sea y con más ganas se tire adelante el proyecto y por otro lado hay que recordar que a veces hay que ceder para vencer esto en según qué comunidad de permitirme el símil y la broma puede ser como una guerra y bueno en toda guerra siempre hay bajas por lo tanto pues igual tienes que plantear de ceder un pequeño tanto por ciento pequeño prácticamente insignificante para cubrir los gastos de la comunidad o por ejemplo yo que sé por ejemplo 0,25 kilovatios hora que son 250 vatios de potencia pico a los que tengan problemas económicos y no puedan aportar eso prácticamente es miseria para vosotros económicamente en el presupuesto pero va a ser interesante para ellos porque eso va a liquidar todo el consumo de los de la nevera por ejemplo y ya bueno como os he explicado en varios vídeos anteriormente el consumo de la nevera y el congelador puede ser una parte muy importante en la factura entonces bueno con estas pequeñas ordenes podéis conseguir el proyecto que sea vuestro y todo el mundo contento y todo el mundo que firme bien pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que haya sido de interés es el primer paso de muchos pero casi que es el más importante hay que darlo bien con paso firme con toda la información no se ha aportado un montón de información me podéis preguntar y bueno podéis buscar mucha más información evidentemente por internet por youtube etcétera etcétera en los siguientes capítulos siguiente será sobre el estudio energético y el presupuesto también más adelante volveremos el tema de los acuerdos contratos montaje legalización mantenimiento precios orientativos de instalaciones y bueno nada más espero vuestra suscripción y que actives la campanilla para recibir nuevos vídeos aquí acabamos hoy con un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente